Vamos a encontrar el área lateral del siguiente cilindro El cilindro que se muestra aquí tiene el diámetro x-1 y la altura 3x más 2 El área lateral de un cilindro se encuentra con esta fórmula donde cada letra significa esto La primera es la pi que es una constante que vale aproximadamente 3.1416 La D es el diámetro y la H es la altura El diámetro es la medida que hay desde un extremo hasta el otro de la circunferencia y la altura lo que mide desde la base hasta la parte más alta Entonces en nuestro cilindro vamos a tener que el diámetro vale x-1 y que la altura vale 3x más 2 Así que el área lateral del cilindro se calculará sustituyendo en esta fórmula estos valores de esta manera colocamos la constante pi y en lugar de poner el diámetro vamos a poner x-1 entre paréntesis y en lugar de la altura ponemos 3x más 2 también entre paréntesis ahora vamos a realizar esta multiplicación 3x por x nos queda 3x cuadrada 2 por x queda 2x menos 1 por 3x queda menos 3x y aquí menos 1 por 2 queda menos 2 ahora reducimos términos semejantes que son el 2x y el menos 3x más 2 menos 3 es menos 1 así que nos quedaría 3x cuadrada menos 1x el 1 ya no se pone y menos 2 finalmente multiplicamos por pi simplemente lo ponemos de esta manera 3pi por x cuadrada menos pi x y menos 2pi esta es el área lateral de este cilindro 3x cuadrada